¡Ajá! ¡Sí! ¡Como! ¡Con el reloj! Aquí es, chaval. Aquí es donde vive ella. ¿Y quién es que vive? Ya te lo dije, vive ella. ¡Pero, Juan! Ella, la mujer que me tiene más loco que una cabra. Pero, hombre, pero es que a ustedes todas las mujeres os vuelven locos. Tienes razón, chaval. Y es que Dios me ha dado una gracia y un salero para conquistar los corazones femeninos. ¡Ale! A mujer que le guiño un ojo. Mujer que me cae rendía a mis pies. ¡Ale! ¡Ale! Bendita sea la estampa que Dios me ha dado. Y la gracia. Y el salero. Y este cuerpo. Como no hay ninguno en toda Sevilla. ¡Ale! ¡Ale! José Lillo. Pero vas a tener que tener cuidado. ¿Cuidado por qué? Yo juro, chicos, vas a tener que tener y mucho cuidado. Porque si Lola la cantaora se entera que tú andas atrás de la calma en esa, se va a formar. Yo no le tengo miedo a Lola la cantaora. Es que se te ha olvidado quién soy. Se te ha olvidado quién soy, chaval. Soy José Lillo, el torero del saborcillo. ¡Ale! 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 ¡Ale con ale! Arroz con frioles. Pues mira, que es bueno que tú sepas que tú vas a tener que tener cuidado. Porque esa Lola la cantaora es muy peligrosa. Sí, muy celosa también. ¿Tú crees? Seguro que es celosa. Y el otro día la oí que dijo que juraba que si te cogía atrás de una mujer, te iba a meter una patada que te iba a dejar con tres varas de lengua por fuera. Y cuidado, que esa Lola, esa Lola, está media tocada. Pues está bien todo lo que tú digas, pero no le tengo miedo. Y es que esa mujer, esa mujer que vive aquí, me tiene loco como ninguna de las otras. Es que es tan distinta. Esa mujer es la más hermosa de toda Sevilla. Insisto decirte que vas a tener que tener cuidado. Te lo digo, te lo digo yo. El otro día yo he visto a esa Lola la cantaora. Vino un tipo y le pasó por el frente y le dijo una frascura. Y cogió y le metió una patada que le ha hecho un trasplante de taco aquí. Te lo digo yo. Todo eso está muy bien. Cuando conozcas esta maravilla que vive aquí, chaval, vas a comprender por qué mi corazón está metido con ella con todos los hierros. Desde que la vi por primera vez, estaba ella parada en la calle. Tenía un clave entre los labios, entre sus dientes. Yo se lo pedí, ella lo tiró, yo me agaché, lo recogí, le devolví la dentadura y me quedé con el clave. ¡Ole! A la verdad que me he estado dando cuenta que usted está bien metido, José Lillo. ¿Metido? Por eso es que te he traído aquí para que me acompañe. Quiero cantarle a esa mujer como nunca le he cantado a ninguna otra. ¡Pensima, José Lillo! ¡Acompáñame! ¿Cómo quieres que te acompañe? ¿Con bulería o con petanera? Usted... métale como quiera que yo cantaré como pueda. ¡Pues pensima! ¡Ay, qué chaval, 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 chaval! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Bien, ya! ¡Ay, de noche! ¡Ay, de noche! ¡Si es que mi hijo es hoy! ¡Le rezo a la Virgen! ¡Mela, jala, jala! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Jala, jala, jala! Y allí solito en mi cuarto a mi Virgencita le cuento mis freras ¡Gracias! No hay ninguna mujer fea, no hay ninguna mujer fea, no hay ninguna mujer fea, por mi madre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cierra esa boca, por favor! ¡Cierra esa boca! Ya sé, Carmencilla, ¿no quieres que cante porque no puedes dominar la emoción de escuchar mi voz? No, porque va a venir la Guardia Civil a ver qué pasa aquí. Carmencilla, no podía dormir esta noche sin verme, sin verme en esos ojos tan bellos que Dios te ha dado. Mentiroso, mentiroso, mientes, mientes, se te ve por encima que mientes, no me lo hagas. ¿Por qué me dices que soy mentiroso? ¿Por qué tú me dices mentiroso si es verdad que te quiero, que te amo? ¿Dices eso? Sí, sí. ¿Y lo dices así como quien dice cualquier cosa? Te lo digo porque es la verdad, Carmen. ¡Te llevo metida aquí! ¿Dónde? ¿Aquí? Ya lo sé. Y es que desde la primera vez que te digo, tú me has gustado más que el mantecado. Acércate, Jorgenillo. Carmen. Mete mano. Carmencilla, dime que me quieres, dímelo con esos labios que son tan rojos como la manzana. Déjame mirarme en esos ojos que tienen la dulzura de la pulpera madura. Y esas mejillas, esas mejillas, Carmen, esas mejillas que parecen un par de melocotones maduros. Oye tú, ¿qué te crees tú? ¿Que mi cara es un cóctel de fruta? Carmen, Carmencilla, mira que está a tus pies, José Lillo, el torero del calzoncillo, del saborcillo. ¿De qué? Yo te amo, yo te amo. Tú eres la mujer que siempre me ha gustado desde la primera vez que te vi. Eres como estas flores, estas flores que exhalan un perfume distinto porque están en tu reja. Con sus niños. Es que tú vas, yo no sé, como más acelerado que a un perro picado por una avispa. Es que te quiero, nuestro amor. Mi amor es más grande que la torre de la Girarda, y eso es mucho de ti. Exagerado. No es exagerado. Exagerado. No es exagerado. Eres un exagerado. Lo eres. Bendita sea tu estampa. No, no me lo hagas. Arranca, que te voy a cantar. Escúchame, Carmencilla. ¿Qué pasó? ¡Ole, ole, ole! Escúchame, Carmencilla. Por ti yo siento un amor Que sale del corazón y llegará a la rabadilla. Dime ahora. ¿Recuerdas aquella copla que escuchamos aquel día sin saber quién la cantaba? ¿Di del qué rincón salía? Ay, Joselillo. Va, que me parezco enrique segundo. Ay, Joselillo, me tienes al aire de na'. ¡Carmencilla! 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 ¡Joselillo! ¿Qué te pasa? Dime qué me quieres. ¡Joselillo! ¡Ay, Joselillo! ¿Qué pasa? ¡Joselillo, no! ¡Joselillo! Es que yo también te quiero, Joselillo. Sí. Te quiero, pero... Joselillo, tengo miedo. ¿Miedo? Tengo miedo, Joselillo. ¿Miedo a qué? A que algo pase. No. Anoche. Sí. Anoche, Joselillo. ¿Qué pasó? Tuve un sueño terrible. Soñé... Ay, Joselillo, de mi arma. ¿Qué soñaste? Soñé que tú... Que tú y yo éramos muy felices. Pero que de pronto alguien entró... En el mismo sueño. Donde estábamos tú y yo. Sí. Esa... ¡Y me mató! ¿La mató? ¡Mientenme en esto! Digo yo que esa pudo haber sido Lola. ¿Lola? ¿Qué Lola? Los ladrones, oh bruto, los ladrones. Perdona, perdona. Los ladrones que se metieron en el sueño y lo echaron a perder. Pero no te preocupes. Los sueños, sueños son, Carmen. No me sobres. No me sobres. Ven. Acércate. Quiero darte un beso porque quiero dejar sellado nuestro amor. Pues si quieres sellarlo, ve al correo. Pero de besos nada. Todavía no estoy segura de tu amor. No lo estoy. Y hasta que no lo esté, no me lo hagas. ¿Pero por qué, Carmen? ¿Por qué? ¿Por qué, Carmen? Sí. Porque eres torero. Y en los toreros no se puede confiar. Definitivamente. Carmencilla. En Joselillo se puede creer. Sabes que te quiero. Que desde la primera vez que te vi, te entregué todo mi corazón. Porque te hago. Carmencilla, mía. ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Déjame besarte, déjame. No puedo. ¿Qué te pasa? Las rejas. Encima, Joselillo. Gracias. Encima, que estás ahí ya. ¡Cállate tú, oso general! ¡Cállate, chaval! Y mira para otro lado. ¿Ese chaval me tiene más chaval ya? Y a mí también me tiene chaval. ¡Cállate! 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 Pues aprovecha que yo nada más voy a mirar. ¿Qué te pasa conmigo? Gracias. ¿Tienes miedo? No. Te lo agradezco. Mira cómo es mi amor por ti que mañana te voy a dedicar la corrida. Mañana voy a torear. Y ese toro será tuyo. Lo siento. Te lo agradezco, pero soy vegetariana. ¡Cuídate! ¡Cuídate, Joselillo! ¡Cuídate, Joselillo! ¡Cuídate! 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 ¡Cuídate, Joselillo! ¡Cuídate, Joselillo! ¡Ten cuidado que el toro no te vaya a dar una cornea! ¡¿A quién?! ¡A ti! ¡Todavía no ha nació la vaca que traiga un toro al mundo que me haga una cornea! ¡Por eso es que siempre ando con la capa! ¡Toro que se presenta en el camino! ¡Y toro que enseguida salgo a torear! ¡Ale, Joselillo! ¡Ale, Joselillo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, Joselillo! ¡Eh, Joselillo! ¡Eh, Joselillo! Lola la canta ahora, se entera que tú andas atrás de la calma en esa, se va a formar. Yo no le tengo miedo a Lola la canta ahora, es que se te ha olvidado quién soy. Se te ha olvidado quién soy, chaval, soy José Lillo, el tonero del saborcillo. ¡Ale! 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 ¡Ale con ale! Arroz con frijoles. ¡Ja, ja, ja! ¡Pues mira, qué bueno que tú sepas! Que le guiño un ojo, mujer que me cae rendía a mis pies. ¡Ale! 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 Bendita sea la estampa que Dios me ha dado, y la gracia, y el salero, y este cuerpo, como no hay ninguno en Toseviño. ¡Jala, jala! ¡José Lillo! Pero vas a tener que tener cuidado. ¿Cuidado por qué? Yo juro, chicos, vas a tener que tener, y mucho cuidado, porque si Lola la... ¡Ale! ¡Sí! ¡Como! ¡Con el reloj! Aquí es, chaval. Aquí es donde vive ella. ¿Y quién es que vive? Ya te lo dije, vive ella. ¡Pero, Juan! Ella, la mujer que me tiene más loco que una cabra. Pero, hombre, pero es que a ustedes todas las mujeres os vuelven locos. Tienes razón, chaval. Y es que Dios me ha dado una gracia y un salero para conquistar los corazones femeninos. ¡Ale! Que tú vas a tener que tener cuidado, porque esa Lola la canta ahora es muy peligrosa. Sí, muy celosa también. ¿Tú crees? Seguro que es celosa. Y el otro día la oí que dijo que juraba que si te cogía atrás de una mujer, te iba a meter una patada, que te iba a dejar con tres varas de lengua por fuera. Y cuidado, que esa Lola, esa Lola...